Hace mucho tiempo vivía un granjero que vendía mantequilla en un pueblo muy pequeño. El dueño de la tienda era uno de sus clientes más fieles, pero un día empezó a sospechar que la libra de mantequilla pesaba menos de lo que estaba pagando. Por eso, decidió pesarla en su tienda y descubrió que sus temores eran ciertos. Reunió a varios pobladores como testigos y se encaminó a los tribunales para demandar al granjero. Una vez allí, el juez le preguntó al granjero si usaba una medida para vender las libras de mantequilla. Con una voz segura y con mucha tranquilidad, el acusado respondió que al trabajar con instrumentos primitivos no tenía un mecanismo para pesar su mercancía. Sin embargo, sí tenía un método que usaba como escala. Los testigos, el dueño de la tienda y el juez inclinaron el cuerpo para escuchar mejor la defensa del granjero. Señor juez, mucho antes de que el dueño de la tienda empezara a comprarme mantequilla, yo le he comprado una libra de azúcar todos los días. Él me lo trae temprano por la mañana y lo que hago es ponerlo en una balanza y le doy la misma cantidad de mantequilla por el peso que él me da de azúcar. Todos reclinaron el cuerpo hacia atrás y miraron de forma despectiva al dueño de la tienda. Este decidió retirar los cargos y nunca más se quejó al respecto del peso de la mantequilla. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Mateo 7, 1 y 2 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 Mateo 7, 1 y 2